Este si es en serio Hola que tal amigos internauticos de internet Como se habrán dado cuenta ya estuve hace rato Subiendo bloopers de este video que intentaba hacer Feliz año en caso de que se llegue a subir o se termine de subir en el 2015 ya O si en caso de que me está pillando el 31 pues Feliz año igual de todas maneras Bueno este video trata de una serie de imitaciones de voces que voy a realizar De una cierta cantidad de personajes que puedo sentir que toco su tono No son perfectas así que no pidan demasiado Si alguna suena mejor que otra pues se notara mucho Ya que yo no soy el actor original Pero espero las disfruten Aquí en esta ocasión si las metí varias imágenes aquí en el teléfono Para tener una idea de que personaje voy a ir haciendo poco a poco Así que vamos a comenzar Yo soy Kik Butovsky Jimmy Changa Vamos a hacer acrobacias y vamos a pasar haciendo todo el día absolutamente largo Wait Oye si Habla de esta manera Es Kik Butovsky De En medio doble de riesgo Hola Gohan Krillin Ustedes son mis amigos ¿Cierto? Yo soy Dende Si ya saben El que sale en Dragon Ball Z la versión de Irwin Dayan Y bueno Aunque no es exactamente como La recuerdan Pues Espero les guste amigos Espero les guste Y la disfruten un poco Ya que yo soy el nuevo Kamisama de la Tierra Oye ya de que se rías Que voy a cazar bonejos Voy a ir por mi escopeta y voy a darle a uno Voy a ver si logro conseguir darle un bonejo Aquí dice temporada de patos Oye Claren Si soy yo tu amigo Sumo Ya sabes Al que le cortaste el cabello y se lo dejaste todo en pelón Maldito Te detesto Nah mentira Claren Tu sabes que yo quería cortarme el cabello de esa manera Y donde esta el cabeza cuadrada Cuadrada de Jeff Ya sabes nuestro plagio de Bob Esponka Eso es de Hades ¿Quién apagó la vena? Hola amiguitos soy Elmo Tengo 5 años Ya se irá al baño Y Y Y Y Vivo en Plaza Sésamo Aunque Aunque unos días después Yo me mudé Y tengo mi propio programa Ya saben El show de Elmo Porque como soy tan popular Y Bueno Tenía que ¿Qué? Nah tengo mi propio musical también Me lo acaba de suplar este niño Y Y Y Y Y está muy sabroso Y bueno Como ustedes saben Elmo Que ahora Sabe donde vive Hola Soy yo Batman Ya saben El de la serie de los 90 El que hablaba de esta manera elegante Y un poco Profunda Si Soy La voz de Batman Batman Uhhh Triste estoy Si Ya saben El capítulo Cuando canta Batman Olvídalo ¿Dónde está el guasón? La noche No descansa El día Es para maricas Yo Soy Batman El caballero de la noche Uhhh Joven Yugi Chaparrito de mi vida Voy a arruinarte la vida Invitándote a un torneo En una isla Donde te podrían incluso matar Unos malditos Que juegan cartas Haciendo trampa Peor que tú No mentira Tú las haces peor que todos Tú les vuelas la mente Al ganar los cartas Y tú Tú Eres un Despreciable Yo soy Número uno De los chicos del barrio Ya saben El que dice Pero que me dice Le digo Le dice Me digo Le dice Le digo Y me dice Me digo Le dice Le dice Y le digo Le digo Me dice Y le digo Le digo Le vuelve a decir Y me dice Le digo Que le dice Le dice Le digo Le dice Le digo Y que me dice Le digo Uno de mis favoritos ¡Wooow! Estoy descansando Estoy descansando Estoy descansando Margarita 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 Chido Mapache Viejo Te volviste loco Por una película Que es más mala Que la de Linterna Verde ¿Qué crepúsculo Es mejor que tu película? Benson No suelo pedir Esta clase de cosas Pero Viejo Quiero un aumento ¿Qué crees? ¡Wooow! Lick B ¡Wooow! ¡Wooow! ¿Cómo están? Soy yo Tu amiguita Edna Moda Y otra Ay nena pero Por dios Que tienen de super esas flacuchas Las super modelos Si no tienen nada de super Presumidas, creidas, bobas, todas tontas Y siempre piensan lo mismo La paz del mundo para todo el mundo Ay dios como las detesto Eres solo a seguir Pelea, batalla, gana Que no olvide que es mister increíble Y que no olvide quien eres tu Chicos como es sencillo Yo soy el tocino, ya saben el tipo El cortito de Toy Story Si, eres una papa casada Pero yo no Y hablo de esta manarita No vayan a verme hasta que me ponga el corcho Bob Esponja Bob Esponja He estado viviendo al lado de mi casa Por más de 20 años Ya te detesto, en serio He estado toda la vida Siendo calamardo El tipo de nariz larga que fue hermosa por un capitulo Pero Bob Esponja Ya me tienes harto Ya no más Voy a matarte Bob Esponja ¿Dónde está mi maldita pistola? Pues bueno El siguiente personaje Es Silvestre Silvestre De las aventuras De Silvestre Y Pio Lim Y todas las demás aventuras Sí, Silvestre Ya saben El que escupe de sabonera Y también es muy Torpe Porque Aunque Yo soy el lindo gatito Que siempre es bien Yo siempre soy el que sale bien madreado Ya saben Bien jodido Y bien cagado Y como los detesto a todos Y ustedes Propensan esta violencia Contra los animales ¿Saben qué? Ya no los quiero Temporadas de conejos Temporadas de patos Temporadas de conejos Temporadas de patos Temporadas de conejos Temporadas de conejos Temporadas de patos ¡Fuego! Eres despreciable Él es mi hermano Y él hace voces también ¿Hace una voz? Eh, lo que quieras Tú puedes Yo sé que puedes Murió Ea, ea, tú nunca has sido de esos Tranquila hermanito Tú tranquilo y yo nervioso Tú tranquilo y yo nervioso Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Yo soy Jake el perro Ya sabes Él es el que habla de esta manera Y, y, él Está con sus amigas De la alta sociedad Estoy maleta Aquí no ves Fin, tráeme mi cobijita ¡Me da calor! Quiero mis sopitas Una sopita para que te cubra Cuéntame un cuento Arriba de... Fin ¡Nooo! A su cuento es muy malo Se me fue en los últimos segundos ¿Vieron? Betty, mi princesa ¡Amame de nuevo! Fin y Jade Ya me tienen harto Ay, déjenme casarme con la princesa Chicos, estoy aquí para pedir su bendición Uy, ya me tienen harto Fin y Jade ¿Saben dónde me van a terminar? Van a terminar abajo ¡Eh, mis popotas! ¡Gunter! ¡Gunter! ¡Ven aquí, Gunter! ¡Gunter! Oye, Gunter ¿Tienes que algo que decir a la cámara, Gunter? Hola, qué emoción Ahora, güey ¡Táquese de aquí! Hola, Bubu Sí, soy yo El oso Yogi Soy más inteligente que el oso promedio Ya saben El oso Yogi ¿Dónde estará? El detective ese No era detective No El guardabosques El guardabosques de Smith No me acordaba de su nombre Es muy raro Porque compartimos programas por más de 30 años ¿Cierto, Bubu? Sí, no Pero, Bubu ¿Por qué nunca ¿Por qué nunca hablas bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Bubu? ¿Por qué siempre estás así? Tan deprimido Y tan mal Y yo siempre hablo así Y siempre hablo bien Y siempre hablo acantado ¿Y por qué tú no? No lo sé, Yogi Tal vez es porque estoy aburrido de la vida, Yogi Pégame un tiro, Yogi Estoy muriéndome de hambre, Yogi Y tus malditos planes de mierda Nunca funcionan, Yogi ¿Oíste, Yogi? Oye, Bubu ¿Sabes como quién suenas? ¿Como quién, Yogi? Como el doctor malito Mi nini Austin Powers va a perder este día ¿Y saben qué? Me encanta ¡Ay! Creo que me rompí una uña Número uno Bueno, ese no es ese número uno Creo que era número dos Solo me acuerdo ¿Cómo era que se llamaba mi asistente? Bueno, para la corrección de muchos Yo no soy el doctor malito Soy el doctor maligno ¿Me entienden? Maligno, no malito No soy tan gay Cucho, Cucho, mi amigo, mi amigo Quédate inquieto, por favor ¿Sabes que yo soy don gato? ¿Cuándo te he fallado? ¿Cuándo te he fallado, mi amigo? Aunque yo no soy italiano Me gusta hablar de esta manera Porque es muy divertida Y ahí salió un don gato italiano Bueno, no, argentino más bien Oye, mi don gato Usted sí que se pasa de verga ¿Viste, don gato? Oíste, don gato Siempre te pasa, don gato Y el... El más oficial matute Es muy bueno con usted Pero, ¿sabe qué? Me encanta salirme con la mía Y yo soy la mente maestra Detrás de todo esto Es de mí, Luigi Ya saben, Mario Verde Ah, Mario Verde Cállate la boca, Mario Verde Che yo soy Mario It's me, Mario Wow, 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 wow Mamma mia Mamma mia, let me go Mamma mia, pito, pito, pito Verreato, veato Esto no tiene traducción literal Pero se harán un idea Significa el cugno de la madre Mentira ¿Cional? Tchucho, tchucho Shaggy, ¿te pareces si vamos por unas Scooby Gaghetas? Oye Shaggy, yo no quiero entrar a esa mansión, unas hamburguesas, hamburguesas. Ni de chiste, para que entremos en esa mansión y luego pasemos un rato ahí. Estén estatuas que nos miren, muevan los ojos y los quieran matar. ¡Olvídalo Shaggy! Pero por una Scooby Gaghetas, ¡sí! ¡Scooby! ¡Hola Scooby! ¡Hola! ¿Qué tal chiquitos? ¿Cómo están? ¡Ay me estoy muriendo de hambre! Oye Scooby, ¿te pareces si vamos a resolver un horrible misterio? Sí, yo tampoco quería ir, pero solo te preguntaba por cortesía. ¡Ya sabes Scooby! ¿Recuerdas a Scrappy? Sí, el que decía, ¡Puedes pegar una! Sí, ese mismo, pero ¿sabes qué? ¡Ya no me cae bien! ¡Ya sabes por qué intentó matarnos en nuestra película Light Action! Y... ¡Eso no es buena onda, viejo! No, no entiendo. ¡Scooby, ¿dónde estás? Oye Scooby, ¿te parece si vamos a intentar comer estos chilitos? ¡Guaya! ¡Están picantes! ¡Cree que puede ganarme! ¡Habran paso que acabo de zarpar este abordaje! ¡Fuera bombas! ¡Fuera bombas! ¡Fuera gigante realista! ¿Cómo estás? ¡Señor Ghost! ¡Ayúdame con mi problema! ¡Vegeta! ¿De cuánto es el poder de pelea de Kakaroto? ¡Es de más de 8000! ¡Insecto! ¡Mamas Kakaroto! ¡Siempre me has caído mal! ¡Eres un insecto! ¿Y sabes qué? ¡No aporte de ser un insecto! ¡Eres el insecto más grande que he conocido! ¡Sabandija arrastrada! ¡Guerrero de clase baja! ¡Insecto! 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 Te amo Oye Bob, es momento de cal... Te amo Oye Bob, es momento de molestar a Calamardo ¡No comiences sin mí! ¡Yo no adoro un cacahuate gigante que baila! ¡Ahoración! ¡Oye Patricio! ¿Quieres ir por unas Kangre Burgers? ¡Ajajajajaja! ¡Estoy listoooooo! ¡Oye! ¡Tú! ¡Si tu! Te voy a cantar una canción muy bonita ¡Ajajaja! ¡Soy un cacahuate sí! ¡Eres un cacahuate sí! ¡Todos somos cacahuate sí! ¡Cacahuate cacahuate sí! La versión rock Oye, eso sería genial Tú sí sabes, amiguito La versión rock va más o menos ¡Soy un cacahuate! ¡Todos somos cacahuates! ¡Cacahuate, cacahuate! ¿Qué me dices? ¿Qué no me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices otra vez? Digo no, no Nunca reiré Esta no me gusta tanto Oye, ¿cómo estás, amiguito? ¿Quieres algo especial para ti? Una Pizza Don Cangrejo Es la mejor pizza para ti y para mí Tú, 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 pizza Tú, 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 pizza La Pizza Don Cangrejo Es la mejor pizza para ti y para mí Quiero saber ¿Por qué tengo estas cicatrices? Verás Mi padre Era un ebrigal No, 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 no Eso no va a funcionar No, no, no Mi padre Tenía Un Domo de Caballos No, no, no Eso tampoco No, no, no Está muy mal, está muy mal, está muy mal Mi padre Tenía un ¡Ay, no, viejo! ¿Pero, pero, pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me la estoy cargando tanto? Bueno Ya, ya, ya Ya, ya más o menos Ya, ya, ya más o menos Voy, voy, voy Y tú Sientes Que Eres el guasón Y entonces cuando te das cuenta que eres el guasón Y todo el mundo que espera que seas el guasón No eres el guasón ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no eres el guasón? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eso no fue divertido? O tal vez sí No lo sé No lo sé Yo tenía Cinco años Cuando mi padre llegó Él era un ebrio Y llegaba Y me decía de todo Y yo le dije Padre ¿Por qué tomas tanto? Y entonces él se secó a mí con un cuchillo Y lo puso en mi boca Y me dijo ¿Por qué tan serio, hijo? Y luego repitió Y siguió Y siguió Y me dijo de nuevo ¿Por qué tan serio, hijo? Y yo le dije Oye, papá Pero compórtate Y me dijo Vamos a ponerle Una sonrisa a esa cara ¿Por qué tan serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Vizca, musca, Mickey Mouse! Oye, Donald Oye, Goofy ¿Les parece si salimos en este video? Sí, vamos a salir en este video Porque yo manejo este farsete Más o menos ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Es que Simplemente A la gente le gusta Que me ría de esta manera ¡Ja, ja! Sí, porque Mickey Se ve aún así Mi hermano me dice que es Goofy 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 O como yo lo hago Suena así Más o menos Yo hago Una versión de Goofy Más o menos así Oye, Max ¿Cómo estás, Max? Mijo, tú sabes que yo te quiero Y te deseo un feliz año nuevo Oye, oye Y bueno Eso fue más o menos Como va Goofy Oye Yo Yo Ah y Pluto Bueno, ahora voy a despedirlas con una que Dios siento que me sale muy bien Bueno, siento yo, ¿no? No quiero ser presumido Pero me encanta hacerla ¿Y saben cuál es? ¡Híjole, mi hermano! Si no sabía cuál era ¡Era la pulga! ¡Era la pulga canal! ¿Qué no se acuerdan de la pulga? La pulga de mucha lucha, ya saben, con la buena niña y el rico chet Siempre vamos a pelear y vamos a detener el mal Bueno, con esta voz, despido el video de imitaciones de voces Porque fue genial hacerla Y, bueno, eh, eh ¡Máscara Khan! ¿Tienes algo que decir, Máscara Khan? Solo di guau, como siempre ¡Digo, cuac! ¿Qué te pasa? Bueno, hasta luego, amiguitos